Hola hola amigos de Metal Slug, yo soy Cazaputas y hoy les traigo el día 2 de Battle Tactics A ver que tal nos va, entonces empezamos con nuestro draft Y veamos, tenemos unidades con retroceso, regular y tolemaico Yo creo que nos vamos por unidades con... Yo creo que retroceso, porque... a ver veamos Yo digo que si, o bueno vamos por tolemaico a ver que tal nos va Miren tenemos al Aungester, al Slug tolemaico, X, creo que ese es nuevo ¿no? Aunque no me convence del todo sus stats, entonces iremos por el Aungester por ahora Ya que ese tiene buena presión al frente Entonces tenemos unidades del ejército regular Retroceso y de habilidad rara, yo creo que habilidad rara ¿no? Aquí estaban los que envenenan Tenemos a Swank, a Persier y Verónica Ya probamos a Persier y pues es bastante buena Y a Swank Entonces nos iremos por... Yo creo que... Persier, yo creo que Persier, porque es un buen daño a distancia Ok, AP bajo, evasión y habilidad rara A ver que hay en evasión Mmm... como que sí ¿eh? O seguimos con habilidad rara, porque... No lo sé Ahí está Midori, entonces... Creo que fue la que nos... Funola otra vez, a ver si nos toca y podemos... Ver... ¡No! Verónica, Navi y Heider Ay, ay, ay Yo creo... Creo que... Navi Porque Verónica, recuerdo que solo salía a morir Entonces... Aunque tiene buenos stats Veamos sus habilidades Largo alcance y... Tira unas bombas de veneno Mmm... Pues... Yo creo que Navi Veamos que tal funciona Ejército regular, retroceso, al azar Veamos que hay Mmm... Yo creo que ese Amadeus, ¿no? A ver, veamos Ok Mmm... Oh, vaya Y pues tiene un buen AP, aunque es bastante caro Pero, pues... Hagámoslo Aunque, pues aún no tenemos una unidad de inicio, ¿verdad? Y Nadia, ¿qué tal funciona? A ver, sus ataques Ok, se sube a la... Oh, vaya ¿Y qué tanto daño hará? Mmm... Como que sí, ¿eh? Ah, pero... Pues yo creo que nos vamos con... El Amadeus O bueno, el soldadito Porque la verdad no tenemos, este... Algo de inicio Entonces ya Uy, justo nos toca AP abajo Pero... Pues nos iremos por aturdimiento Porque aún no tenemos nada A ver, ¿qué tal? ¿Qué encontramos? Soldado enmascarado Mortero Ira Y... El... Faraón Tirano Pues... Soldadito enmascarado Pues siempre nos ha... Funcionado Entonces seguiremos Yo creo que AP alto De nuevo Y nos toca Aileen Esther Esta es la de las orugas He escuchado que es buena Y Super Diablo Tarma Entonces... Mmm... Pues... Pues... Vamos por Esther A ver qué tal funciona Habilidad rara AP medio Y AP alto Yo creo que... No lo sé Es que... Como que me suena AP alto Y el... La habilidad rara Por... La Midori Pero... No lo sé No nos ha tocado Y ya van dos veces ¿Será que la tercera? A ver, vamos a ver Eso es todo Salió Midori Entonces... Pues... Vamos a probarla Ahí tenemos Ejército espacial Ptolemaico Y al azar Entonces yo creo que al azar ¿No? Miren... Tenemos al especial De Dragon Hawk A ver... Veamos sus ataques Rápidamente Ok... Cuchillazo Ok... Se clona Y ataca muchas veces Y... Tiene un buen ataque Pero... Veamos su HP Está de pensarse Y el Rookname X Este... También es nuevo ¿Verdad? Mmm... Veamos sus ataques Ok... Y... De especial ¡Uy! Pues... Vamos por el Rookname Para tener algo pesado ¿No? A ver... Tenemos dos lugares más Tenemos al... Independiente A regular Y aturdimiento Yo creo que nos vamos Por aturdimiento Una vez más A ver qué tal Tenemos al Crablobs Al Jodomi Plus Vaya... Este no lo había visto Mmm... Ok... Largo... ¡Uy! Tiene un buen ataque especial Entonces veamos ¿Qué es? Y ya no lo recuerdo ¡Uy! 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 De largo alcance ¿Qué tiene? Unas bolitas No... Yo creo que nos vamos Por el Crablobs ¿No? Tiene bastante HP Y... Pues... Un daño decente En cuanto a todos Sus ataques ¿Vale? Y por último Vamos por... Ah... AP medio retroceso O AP alta AP alta ¿Qué diablos? Ok... Tenemos a Anet A Brian Robot Marciano Enchilado Y al Tani O Pues... Yo creo que tanquearemos Una vez más Eh... Con Anet Para que ayude A nuestros... Eh... Soportes ¿No? Entonces nos vamos Por Anet Y... Nuestro partidario Será... Mmm... Yo creo que... Hiakuntaro Esta vez Lo probaremos Con Hiakuntaro Y... Con Soporte Fire ¿No? ¿Ok? Entonces... Vamos a empezar A buscar A nuestro primer rival Esperamos No se tarde tanto ¿Vale? Y... Parece que encontramos Al primero Miren Trae a Midori También Trae a... El especial De Scotia Y... Trae a Swank También A ver Veamos que tal Nos va ¿Vale? Ok... Empezamos a cargar AP Como locos Y... Ya salió nuestro... Soldadito Con bola de nieve Entonces... Veamos que tal Le va Se está enfrentando Contra... El... Soldado Me parece que es Del Amadeus O... De la Armada Ptolemaica ¿No? Miren Salió nuestro... Enmascarado Que aturde Y ya... Hizo su chamba Entonces... Uy... Como que si me... Pono un poquito Los pelos de punta Que... Luego luego Sale Midori ¿No? Entonces... Eso como que Empieza... Empieza a ver Mucho daño En... En la batalla Miren... También tira La... Esas bolitas Que... Espamea bastante Y... Nosotros ya también Sacamos a Perciere Y a la chica De las orugas Entonces... Miren... 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 Tiene bastante daño ¿Eh? Le matamos a... La... Tipa de la moto Que... Pues no hizo gran cosa Sale nuestra Ned A tanquear Pero... No le está pegando A nada Ah... Yo creo que... Eh... Esos... Eh... Robots Que... Espamea la Midori La confunde ¿No? Y... Cuando se le acerca a uno Eh... Realiza su especial Pero pues bueno No le llega a dar a tanto Eh... También sacó a... El especial de Abigail Y... Tiene esas... Eh... Como... Barreras ¿No? Que... Anulan proyectiles Pero bueno Nuestro spam Ya también Es bastante... Eh... Bastante Y pues... Le comimos la base Chicos Y llegamos A nuestra Primer victoria Del día Y pues Vámonos Con la que sigue ¿No? Rápidamente Chicos Esperemos No se tarde Tanto En encontrar Un rival Bueno ya Tiene Tiene Muchas cosas Nuevas Tiene El crab Que nosotros Tenemos La cabina Esa Y el submarino Morado Fue lo primero Que llegué a ver Pero a ver Veamos que tal Nos va El mapa Es bastante corto Entonces Veamos que tal Nos va Chicos Empezamos Empezamos Bien Vamos a empezar Nosotros Comenzamos A cargar AP Como desquiciados Eso es Y esperamos A que saque A nuestro soldado De bola de nieve ¿No? Miren Ya salió Chicos Y se va a enfrentar A una Nadia De chocolates Uy No duró Trae Soporte Soporte Metal Slug Y Nos acaba De comer A nuestro Soldadito Enmascarado Chin Y ya nos ganó Bastante terreno Entonces Esperemos Recuperarlo Ahí va Nuestro soldado De nieve El cual Nos ayuda A tanquear El Soporte Metal Slug De nuestro rival Y Ahora sale Nuestra Percier Para Ayudarnos Con un poquito De daño A distancia Y Miren Salió El Lancaster De Caroline Me parece Veamos Que tal Funciona Pues ya Lo envenenamos Y lo aturdimos Entonces Si que le dimos Bastante caña Chicos Salió El Ruth Mars Slug Y Pues También Nuestro Spam Es Muy poderoso Y Crablobs Empieza A hacer Su Ataque Especial A larga Distancia Lo cual Este También Es Bastante Jodido Este Rival Estuvo Sencillo Entonces Veamos Que pasa En la Tercer Batalla Y Esperemos Que Ah Miren No se Tardo Tanto Nuestro Rival Es Invisible Y Trae No No había Visto A Nova Nunca Nos había Tocado Nova Ni En Los Draft Entonces Veamos Que tal Funciona Recuerdo Que En su Tiempo Nova Era Jodida Y La Waifu De De Muchos Old School Entonces Empezamos Con Nuestro Soldado De Nieve Enfrentándose De Nuevo A El Soldado Tolemaico No O O Es Independiente Bueno Yo no lo Recuerdo Pero Ya Venció A Nuestro Soldado Y Nuestro Enmascarado Empieza A hacer Lo Suyo Sacamos A Midori Y El Spam De Sus Ataques Es Bastante Bastante Violento No También Tenemos A Persier Que Es Un Yo creo Que Es Un Soporte Que Va A Ser Indispensable En Esta Temporada Ya Que Tiene Bastante Daño Y Pues Envenena Además De Que Tiene Bastante Distancia Miren Nos Acaba De Ganar Terreno Con Jean Y Nova Me Parece Pero Bueno Ya Lo Resolvimos Porque Tenemos Bastante Spam Y Ahí va Nuestra Net Veamos Si puede Hacer Algo Ya Se Acercó Bastante A La Base Y Creo Que La Va A Dañar Entonces Uy Como Que Esa Nova No Hizo Tanto Trabajo Pero Igual Puede Ser Porque Ya Nuestro Spam Es Bastante Poderoso Tal vez Por eso La Vencimos Bastante Sencillo Pero Necesitamos Analizarla Un poco Mejor Vaya Chicos Llegamos A nuestra Tercer Victoria De la Noche Y Pues Esperemos Que esto Siga Enrachado Aunque Si Me Han Quedado Ganas De Ver El Funcionamiento De Otras Unidades Que Bueno No se Han Dejado Ver Porque Las Batallas Están Terminando Un Poco Rápido Creo Que Nuestro Trap Está Bastante Equilibrado Y Sobrado Si Me Preguntan Entonces Veamos Que Sucede En Esta Cuarta Batalla Ok Tenemos Un mapa Bastante Largo Nuestro Soldadito De Nieve Contra Whis Me Parece Uy Nos Defiende Del Ataque Metal Slug Entonces Nos Ahorramos Un Daño A la Base Que Puede Ser Decisivo Saca Ese Que Es El Formor Ah No Es Valor Saca Valor Y Tiene A Clark De Los Refrigeradores Nos Comemos Todo El Daño De Valor Pero Bueno Ese Aughester Nos Salvo Ya Que Ese Daño Que Empezó A Meter Iba Iba Contra Todos Nuestros Soportes Los Cuales Son Bastante Frágiles Entonces Veamos También La Oruga Come Un Poco De Daño Aungestera Avanza Y Anet También Entonces Empieza A Hacer Su Chamba Miren Ese Ralph Como Les Dije La El Video Anterior Yo Creo Que En Esta Temporada Lo Nerfearon Un Poco O Igual Y Los Daños Ya Son Aumentaron Porque Como Que Están Funando A Ralph Un Poco Más Más Rápido De Lo Que Uno Pensaría No Que Puede Soportar Miren Ya Capitalizamos Casi Tres Cuartos De Del Mapa Y Miren Nuestro Rutmar X También Está Haciendo Lo Suyo Chicos No Habíamos Hablado Tanto De El Pero Bueno Ah Ahí Está Miren Está Y Nuestro Y Vamos Con Dos Crab Lops Entonces Vamos Vamos Demasiado Sobrados Chicos Miren Cuanto Cuanto Nos Este Nos Sobró De Hasta Hasta Ahora Creo Que No Ha Habido Un Rival Tan Tan Digno Pero Bueno Eso Lo Veremos Todavía Tenemos Una Batalla Y Tal Vez Puede Ser Nuestra Primera Noche 5 De 5 Pero No No Quiero Salarlo Chicos Veamos Tiene Odette Y Vaya No Veo Gran Cosa Pero Todo Puede Pasar Entonces Esperamos A que Empiece La Batalla Y Como Siempre Nosotros Empezamos A Cargar AP Como Desquiciados Sacamos A Nuestro Soldado Bola De Nieve El Cual Está Capitalizando Bastante Terreno Aunque Creo Que Se Lo Van A Funar Chale Si Va Solito Entonces Se Le Pasa Pero Uy Ese Invasor Dorado Creo Me Parece Que Se Llama Así Puede Ser Bastante Jodido Si No No Lo Chingamos De Una Miren Ya Nos Estuneo A Nuestra Midori Y Nuestro Mascarado Se Encargo De De El Pero Hizo Que No Avanzamos Lo Suficiente Aunque Ya Nuestra Chica De Las Orugas Está Capitalizando Terreno Y Ya Vieron Como Como Si Este El Spam De Su Robotsito Engaña A Los Rivales Hacen Que Que Activen Su Especial No Estando En Rango Entonces Bastante Jodida Yo Creo Que Tanto Midori Como La Chica De Las Orugas Son Soportes Indispensables Para Esta Temporada Pero Bueno Amigos Hoy Nos Fuimos 5 De 5 Y Los Espero Ver Mañana Con Otro Battle Tactics Bye